¡Bienvenido a la nueva edición de este Jopro Pantalla de 13 en su novena temporada! ¡No! ¡Pobre madre! No sé qué será. 10 kilos. Ya tenés un año que nací hace un año. Si se va a pasar eso, lo voy a trabajar. ¿Sabés qué? Yo que quiero un parto natural después de un cesárea, quiero parir naturalmente ahora. Mirá cómo vi un censo. Mirá el diargo. Yo que quiero parir naturalmente ahora, soñaba que una amiga mía me hacía el cesárea, sí. No. ¿Quién me tiene el cerro? No, no, no. Agusa a Mara, la otra amiga. Pero dos nenes de 10 kilos. Y yo decía, ¿cómo los vio mamantar? Yo lo que les digo, lo que patea a este muchacho es impresionante. ¡Bravo! Quiere salir, quiere salir. Porque ayer mi pasapalabra ganó Pedro. Y ahí te das cuenta quién manda la pasapalabra. Ganó, ganó Rosco, Rosco. Ganó Rosco Alfonso. Ganó Rosco Alfonso. Bueno. Podés creer que ninguna, pero ninguna, ni ellas, ni su satélite, así, que ronda la tierra. Todas. Todas le dijeron que no a bailar las asesinas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué maldad! Bueno, primero vos a mí me ve pañame. ¿Vos me ves en un estado a mí para mover algo? No, vos no. Hasta ahí, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Vos zafaste, vos zafaste. Vos te embarazaste a propósito. Decime la verdad. Te embarazaste. Te embarazaste a propósito. Qué cosa, las amigas. Claro. Es más, tendría que ver si no hay una almohadona ahí abajo. ¡Ay, sí! Para ver. Tendría que chequearlo, mirá. No. No lo dicen. Camina, la girada. Ni que... A la señorita Carolina. Estaba pensando... Enseguida tenemos los celestos del duelo. Sí. Le hablás a la gente. Claro. Claro, porque estaban los... No es que... Estaban los abogados en la otra habitación y los... No es que cayó de repente para... Depende, por ejemplo... ¡Pero, chicos! ¡Me elogian! ¡Camina para atrás! ¡Qué bien que no hacienda! ¡Bienvenida! 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 Vos decías, voy a tener en cuenta que soy una chica que... Me quedaba acá de blanco y necesito como un color para cortarme. Te queda bien, te queda bien. Un color negro, claro. Muestro la panza, porque todo el mundo me dice... ¡Ay, la negás! No la niego, muchacho, la panza, la muestro. ¡Ay, gente! ¡Define todo el mundo! La gente que María del Cerro le pone la gilada ni cabida, la gente de Twitter que me dice, la gente de Instagram... ¡Ay, no! ¡Ocultá la panza siempre, te vestí de negro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mi amor! Mi cabida la gilada. La gilada la gilada. La gilada la gilada. La gilada la gilada. Claro, y diciendo mamada. ¡Hola, hola, hola! Donaciones Angeladas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva edición de Televisión con la pantalla de 13 en su novena temporada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señores, con ustedes. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida al país! ¡Bienvenida, Paula! ¡Páula Chávez! ¡Bienvenida, Paula Chávez! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Paula! ¡Bravo! ¡No puedo más! ¡Welcome! ¡De pie, carajo, Paula Chávez, señores! ¡Bravo, Padre! ¡Bravo, Paula! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Perón! ¡No! ¡Y Baltasar Alicos! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo que es! ¡Buencha más, querida! ¡Aca te fría! Me acaba de besar el hígado Está muy abajo ¿Qué posión tendría en este momento? ¿La cabeza está abajo de balta? Sí, ya está abajo, ya está ubicado Mirá si te sale Siete Mesinos No, por favor Federico Vale Siete Mesinos Bueno, Dios no lo permite Por eso a veces lo mandan dos meses Cuanto más tiempo esté dentro mío, mejor No, obvio, ya sé, pero puede pasar Che, está hermosa la panza Está muy grande Repetime la fecha, que me olvido siempre 30 de septiembre, 4 de octubre No lo sabemos bien ¿Y vas a ser cesárea? Obviamente no Tengo una cesárea previa ¿Y en qué momento se decide eso? Y mi médico me espera hasta la semana 41 Ahí se decide si es... No, no, vamos a esperar a que sea parto natural Todo como si fuese parto natural, nos olvidamos de la cesárea anterior No es que porque hay una cesárea Tiene que ir a una cesárea No, no, pregunto porque supuestamente tiene que estar un tiempo de... No, no, igual está todo bien Me encanta hablar de la cicatrización del útero en este servicio Sí, por favor, desarrollame Después nos podemos hablar de la episiotomía si quieren No, 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 no Si va a estar con nosotros ya la tenemos ahí en nuestro... ¡Bravo, Charlotte! Esperando justamente Entra el... ¿Tambedores? Nada ¿Y a Pedro tampoco? Nada ¡Qué raro! ¿Qué tal? Bienvenido A Pedro no le sacas un... Pero igual, hoy día, viernes pasado, hace siete días, en este momento vos estabas preparando toquen a nuestras mujeres Exactamente No sabemos que toquen a nuestras mujeres ¿De cuándo? Cuando Matías Salé tocó a... ¡A Matías Salé! ¡A Matías Salé! Pasa entre Ángel de Brito y Fer Carrillo Sabía que había una... Sí, le dijo cuando se vaya al país... Habla bien Había la peor opinión de él Sí, pero en realidad... Nuestro... Diablo Nuestro Lucifer Nuestro Méfico Nuestro Satanás ¡Basta! 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 A ver Sería bueno que bailes vos, con Pedro, se sentí Pero no puede bailar con ese... Sí Imagínate un segundo Visualizame en la pista Sí Con la triquini esa que te ponen con los volados de la pluma Pones otra cosa El taquito Te pones otra cosa Chorrulo con la flor de costado de la pluma ¡Ah! ¡Nos estamos iguales! ¡Nos estamos iguales! ¡Gracias! ¿Pero dónde que ellas iguales? ¿De acá arriba? ¡Claro! O mi palco tenía como las bombis de Charlotte Ahí, mirá ¿Pasó algo? ¿Estás bien? ¡Hacemos una pausa! ¡Perfecto, tío! ¡Vamos a ver juntos! ¡Para, alguien nos te tiró los...